Hoy cayó que usted está perdiendo su tiempo conmigo Si usted quiere es un vacilón, está bien vacilemos Yo no estoy pa' dar de las manos, perdiendo mi tiempo Toda la semana me dice te quiero Y cuando llega el fin de semana te pierdo Que voy a seguir yo con una persona que engaña Pareces un ángel de lunes a jueves Pero llega el viernes y parece un fantasma Sigue bebiendo, sigue bailando Y amaneciendo en cuantas parrandas Sigue fingiendo y vacilando Pero conmigo ya deja la baila Sigue bebiendo, sigue bailando Y amaneciendo en fiesta privada Sigue fingiendo y vacilando Que mientras tú me olvidas me llaman Lo que pasa es que la gente se arrepiente demasiado tarde Y como me porto tan amable Que el colegio de mi corazón Sigue bebiendo, sigue bailando